Y en la música, que yo no hago música, o en el cine, que yo no hago cine, no puedo disfrutar de cosas que no sean parecidas a lo que yo hago en literatura, de algún modo. Es curioso eso. Bueno, quizás porque en literatura te interesa más, te puede interesar la estructura, las herramientas, eso también es un trabajo... No, 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 es que no las leo con ojo, no las leo con ojo de químico estudioso, las leo para decir... O sea, como, así, entrego. Y esta novela, por ejemplo, es una novela que transcurre en los años 50 en Nueva York y es un tipo que acaba de volver de la guerra y conoce a una heredera y se enamoran a primera vista en el ferry a Staten Island y ella está por casar y entra en la boda y se miran y ella dice, no me voy a casar, y se van juntos y estoy así. ¿Qué emociona de Joe Plum? Yo voy a bajar la película con Kate Winslet y Joe Plum y, o sea, no podría soportarla ni 5 minutos y de esto puedo disfrutar 800 páginas y hasta emocionarme incluso, realmente. Igual el problema, tienes tú y mayor. Pero ¿por qué no la tienes tú? Ya vamos a hablar de eso en privado. Pero ¿por qué te alejaste de la literatura, a ver? No, en ficción todavía. Pero poca, ni me aburro. Me aburro, básicamente me aburro. El pacto ficcional se quebró. El pacto ficcional se quebró. No le creemos. Es como con el teatro. El pacto ficcional se quebró. Como una canción de Soda Estéreo. Exacto. No, el pacto ficcional... No, el pacto ficcional... Pacto ficcional... Vibración... No, por eso era ti. ¿Qué contemporáneo te vas corriendo a coger el libro en español? ¿En español? Por él me gusta mucho Patricia, me parece que es muy bueno. Me gustó mucho el primer libro de Juan Ignacio Morido, el último joven del libro de Platos. Sí, un libro muy clásico y muy como de retorno a cierta literatura argentina. Dandy, tipo Bianco, Mallea, algo que ya no se hace en la Argentina. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho de la literatura argentina hoy es esta especie de necesidad de realismo y de cierta mirada social y la crisis que nos pasó con la literatura argentina nunca fue eso. ¡Gracias!